Veis utilizando un arma de ráfagas, un arma que todavía no habíais visto, que no había traído yo al canal en mis vídeos anteriores de ADBAT WARFARE Y que la verdad que no va nada mal, o sea, como vais a ver ahí me hago una doble, luego ahora pues me voy a hacer otra y la verdad que no mata mal Hay que decirlo, no mata mal I had to reload, ooh, there's a lot of dead bodies in here, and my teammate's dead, oh, I just seen that guy I don't know if I got him Operation, however, the foreign squad member can be replaced by another cadet from the reserves Tiempo a sacar mucha cosa, pero aún así sí que me sacaron unas rachas bastante, me salieron unas rachas bastante guay Que yo quería que vieseis y que, bueno, que creo que, pues, en el final disfrutaréis Ya que es un juego nuevo que va a salir dentro de nada y que yo tengo bastantes ganitas de que salga, ya lo sabéis, ya lo sabéis Así que nada A ver, ya hay hayуры en la terra A ver, ya hay hay A ver, ya hay 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 A ver, ya hay 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 A ver, ya hay haybe ¿Alguien de seguridad que debería saber clubs? No hay nada más caro, supongo.